Música Amigas y amigos continuamos y estamos en los estudios con José Pepe Díaz, Comisionado del Condado de Miami-Dade, Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade. A ver, comisionado, cosas pendientes acá en el sur de Florida. Una de ellas, hablamos de elevadas tasas de renta, los promedios de alquileres para inmuebles. Se hace impagable para muchas familias el tener un techo propio, un techo rentado. ¿Por qué está pasando esto? Está pasando simplemente, yo le digo una tormenta perfecta. Déjenme decirte por qué. Muchas personas después de lo que vieron que nosotros fuimos, recuperamos después de la pandemia rápidamente. Nosotros lo hemos movido, abrimos los mercados, tratamos de volver al negocio de una normalidad rápido. La gente que estaba en Nueva York, que todavía estaban cerrados, vieron esto. Y hace ya un poco tiempo la gente de Nueva York está mudándose para Miami-Dade County. No tiene que estar con la nieve, no tiene que estar con los problemas. Y dijeron, vamos a mudarlo para allá. Pero no tanto son la gente de Nueva York, son la gente de California, son la gente de Chicago. Y entonces, ¿qué sucede? Que en Nueva York, un apartamentico chiquitico, con lo mejor dos cuartos y un baño y eso, cuando viene a ver, vale un millón de dólares. Aquí pueden comprar una casa bastante grande por un millón de dólares. Y entonces, el costo ha subido, la demanda ha subido. Y el producto no ha sido tanto a la velocidad que está subiendo. Aparte de nuestros hijos que se están casando, que están terminando la universidad, que quieren tener su propio hogar, estamos haciendo también esa parte. Entonces, ese es el problema que está sucediendo con el hogar. A la misma vez, están los costos de la construcción subiendo drásticamente. Están mirando dentro de un 25 o un 30% el cierto costo que han subido, y en algunos casos hasta 100% el costo y más. ¿Qué sucede? Que las construcciones han subido drásticamente también. Entonces, el costo de las construcciones, a la misma vez, han subido. El combustible ha subido drásticamente, todos lo sabemos. Y también, todo el transporte de todos estos materiales y las personas. Y también el corto de las personas también están exigiendo salarios mucho más altos. Entonces, por eso es que son tantos los componentes que a la misma vez están subiendo. A la misma vez, la propiedad, no tenemos tantos espacios para crear casas. Entonces, tenemos una falta de que esa línea imaginatoria que tenemos, que no se puede construir de parte de esa línea al otro lado, vamos a tener que mirar si esa línea hay que moverla para crear más territorio, para más construcción y darle más producto a la gente. Entonces, el costo puede bajar un poco por ese lado. Pero es un problema bastante serio que estamos como condado tratando de resolver. Y la forma que lo podemos resolver por el lado de nosotros, es que esos permisos que hemos estado demorando, en muchos casos, por un año, dos años, eso no puede seguir en nuestra comunidad. Hay que dar los permisos rápidos para poder atender. Comisionado, nos queda relativamente poco tiempo. Y estamos a una cuenta regresiva para discutir algo que impacta mucho a la población que reside en Doral. Para nadie es un secreto que hay desarrollos inmobiliarios muy costosos, de muchas familias que residen allí en esa zona. Y es pestilente el olor ante lo cercano que hay compactadoras de basura en la ciudad de Doral, que colindan con la jurisdicción de Medley. Esto se discute el miércoles, pero hay algo por hacer. Es fácil resolver esta situación. Esto es algo, esto es un monstruo. Es un monstruo y es un monstruo que hasta ahora no se ha podido hacer nada, como sabe José, porque conoce bien el tema y hemos hablado del tema. Porque yo tenía un contrato, ese contrato se va a vencer, pero ¿en qué? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces yo puse a estudiar qué es la mejor forma que podemos hacer. Entonces fui a una planta que está en West Palm Beach, que es una planta que tiene cero olor, no tiene olor malo. Sales afuera y no hay nada, porque trabaja con el aire irreversible adentro y produce mucha electricidad porque quema todo. Es una planta súper eficiente y eso es algo que se puede llevar a cabo ahí. ¿Y por qué digo ahí? Porque ese terreno ya está aprobado por el gobierno federal que se puede usar para ese tipo de cosas. Podemos construir en mucho menos tiempo una planta ahí en el laoma de Trantato, esta planta que tenemos sigue existiendo y entonces la planta de nuevo, minutos que se termine, ya podemos parar la planta vieja y se para el olor. Pero también estoy dispuesto a mirar otros lugares que no sean dorados, todo depende de lo que ellos puedan traer delante de nosotros a la comisión de Miami-Dade County para ver cómo se puede resolver este problema. Comisionado, vamos a estar atentos al resultado de esta discusión porque sin duda que es un tema que involucra a múltiples familias que residen no solamente en la ciudad de Doral, sino en el sur de Florida. Muchísimas gracias por la visita acá a los estudios de EBTV, comisionado. Un placer siempre estar contigo, José. Seguro que sí, hasta la próxima. Teníamos en los estudios al comisionado José Pepe Díaz, él es comisionado del Condado de Miami-Dade y también presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy, amigas y amigos. Le invitamos a que estén muy atentos a la programación de EBTV. Aquí en esta señal actualizamos noticias y entretenimiento minuto a minuto. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.